Amigos, buen día, gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy me gustaría hacer un unboxing, no es un unboxing como tal, como se lo están imaginando, porque no son carritos nuevos, es más bien una caja vieja que tengo, ahorita se las muestro, donde quiero sacar unos carros que tengo ahí y también limpiarlos. Algunos son carritos usados que compré, otros son nuevos, pueden estar en su paquete. Hay algunos Hot Wheels, tres marcas, hay Maisto, hay unos de los 90, pues en varios estudios ya les he comentado que empecé en 1990 a coleccionar carritos, entonces ya es una colección muy extensa de más de 30 años. Y bien amigos, aquí les voy a mostrar la caja misteriosa, esta es la que ya habían visto en episodios pasados de Corvettes y Firebirds, aquí los puse para mostrárselos. ¿Se acuerdan del Corvette que tenía la tapita? Bueno, el que es con la tapita y el nombre, pues la cajita de los Corvettes y los Firebirds, y lo vamos a poner por acá, y bueno vamos a, esta es la caja, vamos a levantarla, esta es la caja misteriosa, y vamos a ver que nos tienen por acá, tengo bolsas de carros ya abiertos, tengo varias cosas, vamos a ponerla acá. Vamos a ver que hay en la caja, tenemos una bolsa, pues vamos a revisar lo que tenemos, vamos a ir sacando todo, ¿qué les parece? Estos son, se llaman, son de Maisto, se llaman Players Luxury Diecast Collection, son como tres que tengo, yo recuerdo que los compré en especial, porque en realidad no me gustan tanto, pero están súper detallados, me gustaría ver en algún momento si puedo intercambiarlos, venderlos, aquí están unos trailers, que los compré en un truck stop de Indianapolis, e incluso tenían un Micro Machine que iba aquí, y ya no lo encuentro, estos los compré en el 91, en un viaje a Indianapolis, a ver, ¿qué más tenemos por acá? acá tenemos, unos quadwills abiertos, ahorita los vamos a revisar con detalle, venimos por acá, ah, y esto me gusta este, lo compré sin llantas, bien barato me gustó la camionetita, yo creo que se la voy a llevar al señor aquel que le compré el camarito, para que me ayude a restaurarlo, este se me antoja para hacer un TikTok de, con la canción esa de Teo Calderón, de que ando hasta sin llantas, o algo así, comenta, vamos a ver que hay más, aquí hay un Camaro, el control remoto, este lo vamos a ver, por acá tenemos, ah, este es un Z4, tiene varios repuestos de llantas, y este, este es un Ferrari, que trae un, bueno, traía un perfume, y si se fijan, trae conexión europea, ahorita lo vamos a revisar, y, estos eran los Maisto, que les comentaba, miren, me costaron, 1.97 en el 90, es un F40, un F50, un Lotus, de una marca Trophy, aquí tenemos un, Dodge Roadrunner, ahorita lo vamos a abrir, aquí hay más, más este Maisto, es un Ferrari, que está rosa, aquí hay un, Megamasters, alguien recuerda esto, miren todo lo que tenía atrás, en la colección, un Porsche Carrera, y por acá tenemos, un, Dodge Viper, también de esa misma marca, y por aquí tenemos, una sorpresa, que vamos a ver al final, que tal amigos, lo que hice fue, este, mandar todo al sofá, aquel donde acomodamos, los Mustangs, y los, y los Camaros, donde yo pensaba, que no iban a caber, pero si tuvieron, y nos lo iremos trayendo, de poco a poco, para, para presentarles, vamos a empezar, con estos, se llaman, Power Racer, que son, este, unos carritos, retráctiles, de Maestro, miren que bonitos están, es un Ferrari, testa rosa, y si se fijan, está bien detallado, y tiene su, su, este, luz trasera, tiene sus, cuartitos delanteros, este, trae unos rines, ahí, que, parecen más de, Ferrari 348, pero, pero se le ven bien, trae su interior detallado, este, está bonito, especialmente si costaron, 1,97, y este, es un Ferrari F40, también, viene bien detallado, trae sus luces, secas traseras, trae este, el vidrio, perdón, el, este, los, trae los, paros delanteros, sus puertas se abren, este, es un detalle bonito, este, los rines igual, pues son, como el 348, trae un detalle ahí en el, bajo el, la ventana trasera, donde está el motor, eh, aquí tenemos este, que es un, F50, igual, está detalladito, este sí trae unos rines más, más bonitos, más tipo, como Ferrari, creo que son del, que son los originales del F50, y trae su caballito, ahí su insignia, adelante de Ferrari, este, está muy bonito, en algún momento yo creo que los voy a abrir, porque, pues la, como que la, el cartón no, no dice nada, ¿no? Entonces, creo que es mejor disfrutarlo, algo que he descubierto, ahora que les he estado mostrando los Hot Wheels, es este, que, pues en, por ejemplo, en los Hot Wheels básicos, parte del atractivo es la tarjeta, entonces, creo que hay unos básicos, que te pudieras deshacer de la tarjeta, a mi gusto, y hay otros, por ejemplo, me topé un Corvette de Gas Monkey, bueno, ese creo que sí sería interesante, conservarlo dentro de su blister, y con la tarjeta, dice Gas Monkey, porque igual, lo desempacas, o, lo abres, y, y ya no vas a saber, qué onda, o sea, va a ser un Corvette más, en cambio, o sea, y tú sabes que, si tienen algo en específico, este, los puedes conservar, y estos son, muy parecidos también, eh, a ver, estos no, no indica la escala, aunque pareciera como, 1, 43, pero en realidad, no, no menciona la escala, porque son como, como muy económicos, igual este, eh, no marca la escala real, se llaman Mega Masters, ya no los he vuelto a ver, igual se les abren las puertas, aquí pueden ver este, todos los que traían la colección, yo traía un Pickup Chevrolet, una F-150, un Explorer, un Corvette, como 65, un Ferrari Modena, un Corvette, ser TR1 blanco, de, es como cuarta generación, miren, este me costó 20 pesos, 20 pesos, ¿lo pueden creer? wow, igual me gustaría abrirlos, me gusta este detalle, de que costó 20 pesos, conservarlo, este, aquí está otro, Collect them all, a selection of 12, 4 and a half inches, solo dice que es de, 4 y media pulgadas, pero no, pues no, no se comprometen a decir que está a escala, ¿no? este está bien bonito, es un Porsche, carrera, será como, noventas, como principios de los noventas, plateado, su puertita, este, que se abren, está bien bonito, trae la insignia de Porsche, aquí de delante, está bien bonito, este, se me olvidó mostrarles, aquí trae el de Viper, el de Dodge, bueno, entonces vamos a sacar estos, vamos a poner, estas cajitas las compré, este, recientemente, las mostré ahí en el episodio pasado, y es para guardar 6, 6 Hot Wheels, entonces, vamos a ver, por aquí tengo unos Hot Wheels sueltos, miren, este es un, Best of British, un, este, autobús británico, un trolley, lo que les comentaba al principio, que estos dos trailers que compré, en Indianapolis, desafortunadamente, ya no tengo, el traían un Micro Machine adentro, estaba muy fregones, y por aquí andan unos Hot Wheels sueltos, este lo compré en el 91, este, este era de, mi hijo, que ya no quería sus, sus carritos, entonces, este se lo compré, en su, venta de juguetes viejos, se lo compré, me llamó la atención, a mí me gusta mucho el Camaro, de tercera generación, y este, viene brandeado de, de Toys R Us, y lo compré usado, en un Tianguis, relativamente, poco tiempo, de dar a unos 10 años, y este Corvette, es un Matchbox, se afigura mucho, a un Corvette, que les mostré, Hot Wheels, donde, hacía el comentario, que ya una vez abierto, se pueden confundir, entre Hot Wheels, este es un Cadillac, este, también que compré, desde los noventas, mmm, este es una, como un Ford, que será, como 35, yo creo, este, un Jeep, este Jeep, tiene su historia, porque, lo compré, para, una serie de televisión, que estábamos filmando, yo soy productor, de, de televisión, y este, y, como para, más o menos, marcar las escenas, este, usamos este Jeep, y después me lo quedé, mmm, este es otro Cadillac, muy similar a este, pero este no es convertible, y este lo compré, usado, creo que junto con este, no recuerdo, este me encanta, es uno de mis favoritos, es este, es una, Ford Aerostat, que es como, pizza delivery, de los, finales de los ochentas, principios de los noventas, y desde entonces, este, lo tengo, aquí hay un, eh, es esto, un GTO, un GTO, drumsticks, Padres, ah, miren, este es un GTO, de Padres de San Diego, y es este, un, un, este, son Red Lines, pero digo, de, de como de la generación nueva, que sacaron de, de Red Lines, vamos a acomodarlos, por aquí, según yo tenía más, más carritos, ajá, sabía que tenía más carritos, por acá, a ver, vamos a ver, que tenemos por aquí, taran, 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 estos, son, el mismo caso del Jeep, en una serie, que estaba trabajando, y después les platicaré, este, también los usamos, como para marcar, las, las escenas, entonces, incluso, este GT, GTR, que este es de, de, GTR, pero son de, alguna marca premium, mira, se le cayó su farito, que lástima, porque se estaban sueltos, esta es una Trailblazer, de los Maisto, una Suburban, también Maisto, a estos me gustaría, cambiarle sus, llantitas ahí, con los camaradas, yo no sé hacerlo, pero, entonces, ahí hay gente, en los tianguis, que veo que las venden, y las cambian, y todo esto, esta bolsilla está vacía, y por aquí, tengo unos, garritos, de Kinder Sorpresa, que eran de mi hijo, mi hijo era súper fanático, de Cars, y yo creo que la vi unas, si no la vi a 3600 veces, la película, yo creo que no fue, nada, y bueno, no coleccionaba, jugabas con sus Kinder Sorpresa, de Cars, y se me hizo, buen detalle, guardarlos, y ahora vamos a, guardarlos acá en el, en las cajitas, y bien amigos, vamos a continuar, para guardar, estos, Hot Wheels, ok amigos, ya medio les di una sacudidita, y ahora vamos a guardarlos, estos los aparte, porque, creo que no van a caber, vamos a ver, estas son las cajitas, efectivamente, no caben, estos Hot Wheels, estos Cadillacs, eran largos, hasta en Hot Wheels, no puede ser, vamos a guardar, el de San Diego Padres, Corvette, Matchbox, Camaro, miren puros blancos, nuestro Pizza Delivery, que ese es un favorito, nuestro GTR, que perdió su farito, uff, ojalá y lo pueda encontrar, chale, que mala onda, miren, y quedaron puros blancos aquí, puro blanco, que bonitas las cajitas, esas me gustaron, tenemos una, emociona, vamos a guardar nuestros carros, nuestras camionetas, sospechosas, como dicen algunos, placozonas, y ahí quedaron, quedaron organizados, a todos los cases, ahora, vamos a, a guardar otro, BMW 90, un Toyota Celica, y nuestros pequeñines, Kinder Sorpresa, miren, de estos, hasta cuatro caben en cada una, chance, si estos los abriera, hubieran que haber mis trailers, bueno, no cabe en el tractor, estos no caben, estos tampoco, y pues, nos sobró una cajita, y la hacemos, o sea, regalársela a alguien, o vendiarla, vamos a ver, que hacemos, y unos trailers, estos de, Indianapolis, uy, como recuerdo ese viaje, que bonito.